Bueno, estamos recorriendo todo el departamento, trabajando junto con nuestros candidatos, donde llevamos candidatos. Anoche estuvimos en General Roca, con Francisco, acompañándolo. Y bueno, contento porque es un recibimiento bárbaro, mucha gente apoyando. Y bueno, la verdad que nos pone feliz porque Francisco va a ganar y vamos a ganar muchas localidades en el departamento Marcos Juárez. Y estamos acompañando, trabajando, llevando las propuestas, pero también llevando, marcando la diferencia de lo que somos nosotros y de lo que son los que están gobernando, porque hay que decir las cosas como son. Y es fundamental en estos tiempos dejar bien claro lo que están de un lado y lo que están del otro. Hace un tiempo veía que uno de los reclamos que haces de tu municipio es el tema de la seguridad. Pedís mucho por eso. Insistía mucho porque realmente lo que vemos nosotros es que el gobierno de Córdoba se olvidó, abandonó a los vecinos y abandonó a nuestra zona. Y te lo doy con claro ejemplo porque yo puedo hablar porque soy intendente, hace siete años y medio y tengo ejemplo. ¿Y por qué nos abandonó el gobierno de Córdoba? Hace siete años que no nos dio un móvil cero kilómetro. En un momento nos mandaron un usado, una falta de respeto total. Tenemos cuatro policías en la localidad de Arias y cuando vos haces un análisis en la departamental, son 200 policías. Hay 50 con carpetas psiquiátricas, no dan más. Mal trabajo, mal funcionamiento, no hay planificación, no hay un ordenamiento de trabajo. Entonces vemos que no le importa a la gente. Total, si le roban, si te roban a vos, vos estás acá en el noticiero, llegas a tu casa y te desvalijaron tu casa y bueno, no le importa eso. Nadie se hace cargo. Y vos lo escuchás hablar, ahora esta semana lo tuvimos al Ministro Masey repartiendo los autos de seguridad ciudadana, me enteré hace cuatro días, me llamaron por teléfono, te mandamos el auto de seguridad ciudadana. Estábamos, no hicimos un acto, sino afuera de la comisaría, un pequeño y sencillo actito entre los de Hacemos Unido por Córdoba, estaba yo solo de Junto por el Cambio. Recibí el auto, obviamente, que lo voy a agarrar al auto. Y ahí me anunciaron que va a venir una camioneta de la policía, nueva. Se acordaron, pero yo les doy con un caño y lo digo con toda realidad, porque yo defiendo los intereses de la gente. Y si no defendemos nosotros los intereses de la gente, ¿quién lo defiende? Y por eso nos votan con el 80% en áreas y les reclamamos, les pedimos cámara de seguridad. A otros pueblos les llevaron tres veces kit de cámara. Nosotros no recibimos nunca a uno. Entonces, vos no es que vos me querés que me vaya mal a mí como intendente en áreas y a su vez querés que le vaya mal a la gente, no te importa la gente, porque si vos no estás ayudando, no buscás un trabajo en conjunto con los intendentes, ese trabajo en conjunto no existe. Es depende. Cuando les conviene, sí, te llevan algo. Cuando no les conviene, no te llevan nada. Y vos ves que las camionetas, las policías, no hay un plan de servi. Eso lo... Vos, por ejemplo, ¿cómo uno va a tener un plan de hacerlo el servicio técnico? Cuando vos compras un auto cero kilómetros, ¿hacer servicio técnico o no? Sí, sí, seguramente. Bueno, no tienen servicio técnico. La maneja cualquiera. Yo tenía una camioneta, modelo Chevrolet vieja. La reparamos, dos camionetas, fundidas, destruidas. Las arreglé con fondos municipales, porque yo le toca dar respuesta a los vecinos. Me quedo en la crítica, pero voy resolviendo el problema. La camioneta, sin autorización, la manda en agua a Timosín un policía a la estrella contra una planta. Entonces, esto es la realidad que pasa en el departamento Marcos Juárez. Y pasa en la provincia, porque lo vemos en Córdoba Capital, en todos lados. ¿Y qué pasa? Por ahí cuando yo digo, Zdenovich siempre es medio duro con lo que dice. Pero estoy diciendo la realidad. No estoy haciendo nada. Digamos, yo defiendo... Mire, yo vengo de la actividad privada y toda la vida es política. Y yo pienso que hay que cambiar las cosas. Pero tengo ejemplos porque vengo cambiando las cosas. Entonces, es más fácil hablar cuando vos tenés la posibilidad de dar tus ejemplos como gobernando. Entonces, eso es lo que a mí por ahí uno se molesta, ¿no? Porque estamos cansados de mucha ubiribiria antes de las elecciones. 15 días antes de las elecciones entregamos móvil y cámara para demostrarle a la gente que te están cuidando y no te están cuidando. Bueno, Matías, las acciones siempre hablan más que las palabras. Ya siendo legislador, supongamos, ¿cuál sería tu primer propuesta? ¿Qué llevarías? Bueno, primero tenemos que resolver el tema de los cruces sin iluminación de rutas. Hay que gestionar eso, fundamental. Hay accidentes, 25 años las hemos unido por Córdoba y no pudieron poner, aunque sea, cuatro focos en algunos cruces de ruta que faltan. Bueno, eso tiene que estar al 100% de iluminación de los cruces de ruta para que no hayan accidentes, para que no se nos maten nuestros vecinos, ¿no es cierto? En un accidente. Bueno, eso como primera medida. Tenemos que solucionar el tema del transporte. Vos tenés distintas realidades en el departamento de Marcos Juárez. Es muy largo el departamento. Comunicarse vía transporte público del centro del departamento del sur hacia la ciudad de Marcos Juárez, que vos necesitás venir al hospital público acá en la ciudad, o tenés que ir a Leone, a la ANSES, a hacer trámite, cero chance. No hay chance, es misión imposible. Y el que usa el transporte público es la persona que no tiene dinero. Entonces, se olvidan de la gente. Nosotros la propuesta es estar con la gente y tratar de buscar las soluciones, como lo vengo haciendo como intendente. Obviamente, es más difícil. Yo casi tenemos 10.000 habitantes, acá estamos hablando de 110.000 habitantes, pero si podemos trabajar con los intendentes, hacer funcionar la comunidad regional que nunca funcionó, no hicimos una política en conjunto. O regionalizar el departamento en zona norte, centro sur, podemos trabajar en varias acciones. Ni hablemos del agua potable, acá ustedes no tienen problema, pero del centro del departamento, el corral de Busto y la verde para abajo. Claro, todavía. Nos quedamos sin agua. No, no es que... Nos quedamos sin agua. Está el proyecto, está la solución, pero no ponen la plata para hacer la obra. No son tampoco obras tan caras. Y entonces, vos decís, ¿y por qué van a perder la elección el domingo 25 en el departamento? Porque la gente lo sabe a esto. ¿Qué ruta nueva hicieron en 25 años? Zaira, Marcos Juárez. Y decime otra ruta. Bueno, de Barge a... Que pusieron la mitad los productores, Barge, Montemay. No hay otra ruta nueva en 25 años. ¿Qué plan de vivienda presentó el gobierno de Córdoba? Nada, ninguno. Entonces, nosotros vamos a llevar un plan de vivienda, porque nuestro candidato gobernador, Luis Juez, tiene el proyecto de plan de vivienda provincial. Vamos a mejorar la salud, vamos a estar con los docentes, y la seguridad, eso es tema principal. Porque vemos que hay mucho cemento, vemos puentes, vemos obras de infraestructura muy grande en Córdoba capital, pero en el departamento se han olvidado. ¿Se acuerdan? Sí, ahora para las elecciones. Y lo digo, esto está pasando en el departamento. Pero lo que más queremos es que nos cuiden. ¿No es cierto? Bueno, como legislador me voy a comprometer, y lo hago públicamente, y esto queda grabado, si no me tomo compromiso de trabajar, junto a los intendentes, y en caso de que alguno no quiera, lo voy a hacer público, porque no me van a llevar puesto a mí. Yo pongo mi nombre, hago política, tenemos otra forma de hacer política, queremos sacar esto viejo, y la forma es con gente joven, como está Francisco, como otro, o Darda en Corral de Busto, que ganamos el otro día. Tenemos muchísimos candidatos de intendentes jóvenes que quieren transformar. Bueno, la transformación se puede lograr, pero tenemos que unirnos. ¿Y qué me decís justamente de esta unión que se está formando con algunos de tu partido, y bueno, también del tradicional, ¿no? Córdoba. Lo hacemos unidos por Córdoba. Que se están pasando muchos. Se pasaron, pero se pasa gente que quiere un cargo. Ese es el problema. Se pasan los que quieren vivir de la política. La casta o los ñoquis, yo les llamo, ¿no? Me parece que Hacemos Unido por Córdoba ha concentrado los candidatos a intendentes perdedores, los lleva el gobierno. Los que trabajan acá en el departamento por contrato, los lleva el gobierno. Que no van a Córdoba, trabajan acá para molestar en los circuitos, más que para colaborar. Cobran todo sueldo. Entonces se hace una bola de nieve de gente que cobra y vive del Estado, y eso hay que pasar la escoba. Hay que sacar todo eso. Y la única forma de sacarlo, es con nuestro candidato a gobernador cuando ganemos el 25. Vamos a ganar. Yo me voy a comprometer. Yo, gente, para que esté al PP, digámoslo así, dando vuelta, para no hacer nada, no. Que me perdone. Y te lo doy ejemplo porque tengo un municipio con pocos empleados y tratando de mejorar y solucionar, obviamente. Siempre faltan cosas. Yo lo reconozco. Pero vamos camino. Y tenemos sucesión, por ejemplo, en mi localidad, y se van a ir acomodando lo que falta. Porque nosotros, te digo, padecimos inundación, no encontramos mal económicamente, no teníamos para juntar la basura. Fuimos solucionando todo. Bien. Entonces, por eso hablo con total libertad de decir las cosas como son. Y el vecino quiere eso. Si, bueno, va a tener a Matiago de Novi dando vuelta, como estoy hoy recorriendo, estuve ayer con la intendenta, con Sara Majorell, también saludé a Pedro. Bueno, estuvimos acompañando, dando vuelta por las instituciones, la municipalidad, clubes, etcétera, ¿no? Pero charlando también con varios vecinos. Lo importante es que tenemos que tener la agenda de la gente, no la agenda de los políticos. Entonces, yo estoy lejos y en contra de eso. Hacemos unido por Córdoba. Si se lleva a esos dirigentes, mejor. No hacen un favor. Porque no tienen voto, van a gastar plata porque le tienen que dar un sueldo. Y a nosotros no hacen un favor. Una alegría que se lleven eso. Cuatro votos tienen. Bueno, para cerrar entonces, para el 25 de junio, ¿cuál sería tu mensaje? El 25 de junio, votamos por los que están o votamos por los que queremos un cambio, por los que queremos cuidarte, por los que queremos cambiar, como está Córdoba. Que vuelva a ser Córdoba, Córdoba segura, Córdoba con salud y con educación. Y con la docta, con la educación. Dejó de ser eso. Y para que realmente volvamos a tener un plan de vivienda, que es el núcleo donde surge la familia. Y ojalá lo podamos lograr. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Y bueno, un saludo a todos los vecinos de Marcos Juárez.